...de todo ese operativo de los médicos que fueron a revisar a los que estaban dentro del crucero. Les estuvimos compartiendo algunas notas que habían dado la semana pasada de la cantidad de horas y a las condiciones en que tenía que trabajar este cuerpo médico que se habrá hecho un buen trabajo. Vamos a recibir a Raúl Rodríguez, el presidente del CASMO. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien, bienvenido. Bueno, antes que nada decíamos, en realidad era un miembro de la tripulación, ¿fue trasladado esta persona al CASMO? Está en cuidados intermedios, él está mejorando. El otro compañero del filipino está muy grave, lo tenemos en el intensivo. Y el otro compañero, el médico colombiano, seguramente hoy lo vamos a dar el alta del intermedio, ya está muy recuperado, así que volverá al barco. Bien. ¿Las edades de los tres pacientes? Son jóvenes. Son jóvenes. El que está grave tiene 50 años, el indonesio 38 y el médico anda por los 40 años. ¿Tiene alguna comorbilidad el que está grave? El que llevaron ayer, el indonesio no tiene ninguna comorbilidad y lo mismo el filipino que está grave. Si bien es más frecuente que esto ocurra en pacientes con comorbilidad, hemos tenido un chiquilín de 21 años internado en el intermedio. Es decir que todos tenemos que cuidarlo. No hay que pensar que solo la comorbilidad y la edad es la que predispone a esta enfermedad, sino que se está afectando gente de diferentes edades y por ahora la epidemia no empezó. Así que todos tenemos que cuidarnos lo más posible porque ya les digo, estas dos personas no son personas de edad avanzada ni tienen comorbilidad y uno está muy grave. Y tengo además un uruguayo de 40... ¿Cómo? No, perdón, termine la idea. Estoy igual que con Leo, nos quedamos con que la epidemia no empezó. La epidemia no empezó porque en estos días de mensajes, no digo contradictorios, pero que de repente la gente interpreta de manera contradictoria con el regreso de la gente a trabajar en la construcción, la planificación del regreso de las escuelas rurales. ¿Por qué la epidemia no comenzó todavía? Mire, yo creo que el gobierno tiene que mantener un equilibrio. Realmente la situación es difícil y no es fácil en este momento llevar adelante el país en esta situación. Hay gente, por ejemplo, yo tengo mis ahorros, si fuera cuarentena tengo de qué vivir. Hay gente que no tiene. Entonces hay que tener un equilibrio entre la posibilidad de trabajo y de sobrevivencia, del que no tiene y del resto de la población. Creo que en las áreas rurales, es mi opinión personal, todavía el virus no está circulando y menos en las escuelas rurales. Es decir, que si esos niños que en este momento realmente están aislados pudieran socializarse personalmente, no me parece mal. Que el país se mueva, pero manteniendo los cuidados, tampoco me parece mal. Yo creo que todos los que no tenemos nada que hacer, nos tenemos que quedar en casa. Fin de semana, sábado y domingo, si no trabajamos, tenemos que estar en casa. Teníamos que trabajar y vamos para casa. Eso es lo que tenemos que hacer todos. No tenemos que ir a la feria, aquí y allá. Solo hacer las compras necesarias y después mantenernos en casa. Y al regreso de la construcción clínica, sin el trabajo, ¿qué le parece? Y a mí me parece que hay que mover un poco la economía. Que yo los he visto trabajar, están con barbijo, tienen separación. Creo que manteniendo las medidas, hay que, bueno, el trabajo no está mal. Lo que sí, cuando termina de trabajar, lo que tiene que hacer es volver para la casa. Y tratar de no mantener un contacto social que no sea adecuado sin el barbijo. Es decir que, manteniendo los cuidados, creo que por ahora, por suerte el país, ustedes miren ahí, ustedes están mostrando la feria. Eso, y sin barbijo, y sin guantes, es complicado. Le preguntaba por el concepto de la epidemia no comenzó. Porque hay gente que cree que estamos como saliendo ya. Yo creo que todavía no comenzó. Que por lo que uno ve en el mundo, nosotros tenemos un comité de crisis en el caso. Ese comité de crisis lo integra un epidemiólogo. Es decir, y el epidemiólogo, digamos, está un poco como desconcertado. Porque no sabe decirnos exactamente cuándo eso va a pasar. Sin embargo, nosotros en el comité de crisis ya tenemos todo preparado por si pasa. Por si pasa. Tenemos, teníamos 36 camas de intensivo nosotros. Y aumentamos 9 más y las sellamos para la gente con COVID, que es donde estamos internando. Ese intensivo está sellado. Es decir, solo entran pacientes con COVID y los médicos y enfermeros con todo lo que tiene que ver de protección. Pero a su vez preparamos 20 camas más, lo que era cirugía del día. Por lo cual tenemos 65 camas de CTI prontas por si es necesario utilizarlas. Y a su vez ya pusimos oxígeno central en el sanatorio 1, que ustedes saben que está cerrado. Pero ya hablamos con nuestro ingeniero y el arquitecto. Y en 10 días podríamos ir abriendo piso por piso. Y ahí tenemos 100 camas, no con respiradores, pero sí con oxígeno. Que por lo menos para los intermedios nos da. Es decir, que el CASMO ha preparado un plan de contingencia muy importante. Tenemos un comité de crisis y un comité de prospectiva. Integrado por un coronel que contratamos, un epidemiólogo, el jefe del encabado de recursos humanos. Que están mirando qué va a pasar en las próximas semanas. Y el CASMO se va preparando para lo que pueda pasar en las próximas semanas. Y yo lo único que puedo decirle a los socios de CASMO, estén tranquilos. Estamos preparados. En eso que es un momento en que la epidemia tenga una fase de contagio más rápida. ¿Es utópico pensar que nunca vaya a ocurrir y que se mantenga estable en el tiempo? ¿Es necesario que en algún momento haya una fase más rápida? Por esto de lo que hablabas con ella, ¿entendés lógico que empieza a haber una movilidad? Porque incluso la cuarentena permanente genera otros daños a la salud. Es así. Nosotros pensamos que sí, que va a haber una fase más rápida. No sabemos en qué momento eso va a ocurrir. Por eso seguimos preparados y nos seguimos preparando. Ayer el doctor Asqueta planteaba la necesidad de que nos vayamos inmunizando. Eso yo la verdad que no lo puedo plantear porque no es mi especialidad. Yo soy médico de familia. Yo consulto a los que saben sobre el tema. Por ejemplo, como les digo, a la gente de epidemiología, a la gente de infectología, a la otra mansilla. Ellos son los que me asesoran. Pero creo que sí, que en un momento esto se va a acelerar. Y que no hay que descuidarse ni bajar los brazos ni pensar que las cosas están bien. Tenemos que estar muy atentos porque lo que uno está viendo, ¿no? Vemos lo que está pasando en Ecuador, lo que pasa en Roma, lo que pasa en Madrid. Es decir, lo que está pasando en Europa. Y después de China, que no sabemos realmente lo que pasó. Sí. La versión total no la vamos a saber, creo. Le quería consultar hoy, que quedó cortado. Yo iba a hablar también de un paciente de 40 años y quedó cortado ahí. Ah, tenemos un paciente uruguayo, que es el primero que entró al intensivo. Tiene 48 años. Es hipertenso y obeso. Y hoy está mejorando. Está mejorando. Estuvo grave. Nosotros pensamos que no lo íbamos a poder recuperar. Y hoy el hombre, la verdad, que ha dado una lucha por vivir fenomenal. Está internado hace cuánto? Está en el intensivo y ya hace más de 20 días. Pero la verdad que el individuo ha dado una lucha. Nosotros, por supuesto, que los médicos han apoyado. Es difícil para el paciente, ¿no? Porque yo he leído algunas crónicas en primera persona que han publicado algunos periodistas que contrajeron el virus. Y es una enfermedad que se transita muy aislado, ¿no? Porque no puedes tener a un familiar, por ejemplo, en el cuarto contigo. ¿Cómo lo viven los pacientes? No los que están en cuidados quizás más intensivos, pero sí los que están como en intermedio. Tenemos intermedio y tenemos gente en domicilio. Gente que ha tenido un cuadro gripal simplemente. Y a eso lo estamos siguiendo con el médico de 1727 que concurre con todo el implemento a controlarlo. O por teléfono, dependiendo de cómo esté. Lógicamente el individuo tiene que estar totalmente aislado en su cuarto. Las cosas se le arriman con los cuidados que corresponden para que no contagie al resto de la familia. Y el intensivo, el intermedio nuestro, está sellado. Ahí no pueden entrar familiares. No entran nada más que los médicos y funcionarios de la enfermería, que son los que pueden acceder. Ahí no hay posibilidad de contagio porque lo que estamos cuidando justamente es el equipo de salud. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si el equipo de salud se nos enferma, que son gente ya práctica, dedicada a eso, ahí empezamos a retroceder. Porque, digamos, médicos hay, pero una cosa es un urólogo y otra cosa es un médico emergencista. Una cosa es un anestesista y otra es un intensivista. Si el cabrón tiene su especialidad. ¿Y tienen médicos que hayan dado positivo? Tenemos médicos que hayan dado positivo, pero no trabajando para acá. Es decir, en CASMU tienen, como le digo, todas las medidas. El médico se pone, digamos, el sombrero, los lentes. Todo lo necesario. ¿Cómo se preparó el operativo? No, eso lo hemos comprado para que los médicos tengan todo lo que tienen que tener porque necesitamos que se cuiden. Lo primero que tenemos que cuidar son los médicos porque si no, no podemos enfrentar la pandemia. Le iba a consultar, recién veíamos imágenes también de lo que fue el personal médico que fue al Greg Mortimer a atender a todos los que estaban dentro del crucero. ¿Cómo se preparó todo ese operativo? Justamente por la seguridad de esos médicos. Bueno, primero tuvimos que tomar la decisión. Ahí les ofreció Cancillería, ¿cómo se manejaron? No, no, yo me enteré de que el ministerio estaba preparando y necesitaba que se le apoyaran esto. Y como presidente del CASMU tomé la decisión de llamar al señor ministro de Salud Pública y ofrecerle al CASMU para poder concurrir. ¿No tenía que ver con el seguro de viaje de los turistas? A ver, cuando nosotros lo ofrecimos no tenía nada que ver. Lo que no quiere decir que al CASMU no le tengan que pagar. Por supuesto que se lo va a pagar. Pero nosotros lo ofrecimos en su momento como lo ofrecimos el sanatorio número uno. Nosotros lo ofrecimos al Ministerio de Salud Pública. El sanatorio número uno vacío, gratis. El Ministerio de Salud Pública optó por el español. Eso es una decisión de ellos. Acá nosotros ofrecimos al CASMU. Después, por supuesto, hay un seguro, no nos va a decir que no nos paguen. Pero nosotros lo ofrecimos como corresponde, como es la tradición de nuestra institución, que es una institución que perteneció, pero que éticamente sigue siendo, del Sindicato Médico del Uruguay. Entonces, en ese sentido fue que lo ofrecimos y en ese sentido se ofrecieron los médicos. Los médicos ninguno dijo, ¿cuánto me van a pagar por ir a esta inclusión? Nada. No, claro. Nada. Como tampoco, usted no ha visto ningún médico de 1727, o médico generalista, o médico de las policías, parando y diciendo, no, ahora me tienen que pagar más. Porque ahora hay una epidemia y entonces yo estoy arriesgando mi vida, ¿cuánto me van a pagar? Estamos pagando lo mismo que pagábamos antes. Ningún médico ha reclamado ni un pesito más por lo que está haciendo. Lo mismo lo que fueron al barco, que fueron realmente personas, primero de alto nivel, porque eran dos intensivistas, dos emergencistas y un cardiointensivista, y además el personal de enfermería de alto nivel. Todos se ofrecieron sin reclamar nada. Se ofrecieron ahí. Y le cuento más. Me gustó muchísimo a las mujeres, porque las mujeres se ofrecieron y arriesgaron su vida. Dejando hijos de un año. Yanceb, con un recién nacido, tres meses tiene. El otro compañero, un hijo de dos meses. Pusieron primero la ética y la atención ante todo. Y siempre yo lo que decían los compañeros cuando decidí esto, y había dudas en el consejo directivo si lo hacíamos, somos médicos y los médicos nos corresponde jugarnos cuando hay que jugarse. Yanceb fue el coordinador. Yanceb fue, digamos, el coordinador en el barco. El coordinador, el que organizó todo, que tú preguntaste cómo se organizó, fue el doctor Marcelo Gilar. El jefe era de 1727, que fue el que, digamos, preparó toda la logística, todos los trajes, toda la manera que eso se tenía que hacer, junto con la gente del Economato, que son gente de CASMU, muy preparada justamente para este tipo de eventos. Y fueron los que nos garantizaron, a su vez, la no contaminación, tanto de los colegas como después de las ambulancias. Las ambulancias cuando llegan, hay todo un equipo que las desarma todo y limpia y se lava todo y se deja todo de una manera que dé tranquilidad a los próximos pacientes y al equipo de salud. Es un trabajo fenomenal, realmente habría que verlo. No, pero además con la vocación a flor de piel, no solo de los médicos, sino también de los enfermeros. De personal. Hubo enfermeros de 63 años, fíjense, en edad de riesgo. Y fue el primero que se ofreció. Dijo, no, yo tengo que ir a ayudar, mi vocación es ir a ayudar a las enfermeras. Sabiendo que podía pasar lo que terminó pasando, que casi todos eran positivos, ¿no? Y claro, fueron a un lugar donde esta carga viral es inmensa, que ese es el problema también. Es la carga viral. Porque una cosa es ver a un paciente y otra es la carga viral de continuamente estar viendo pacientes con COVID. ¿Se testearon a los profesionales que participaron del operativo? ¿Se testearon a los participantes del operativo? Sí, 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 hay una resolución del señor Ministro de Salud Pública, que nos, lo digamos hacer, pero digo, también hay una resolución de salud pública que nos obligaba a testearlos y están todos en buenas condiciones. Bien, ¿cuántos test se están haciendo por día en el CASMU? Y en este momento, les cuento la historia un poco, no teníamos test, teníamos dos aparatos para hacer test, pero no teníamos porque no se podía importar. Nos llegó, nos iba a llegar test de Estados Unidos. ¿Se refiere al hisopado? ¿Cómo? ¿Se refiere a los hisopos para hacerlo? No, 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 PCR teníamos nosotros, PCR. El hisopado lo hacíamos a través de Salud Pública, que era lo primero. Salud Pública era el que tenía, nosotros lo hacíamos cuando Salud Pública nos autorizaba. Si se llamaba el médico que veía la posibilidad de que había que hisopar a alguien, se pedía una consulta en Salud Pública, Salud Pública no se autorizaba, se hisopaba, si no, no. Después se hisopaba a los que estaban internados. Ahora se decidió hacerlo todo el mundo, nosotros lo hacemos por PCR. Tenemos dos aparatos, uno ya lo tenemos funcionando, el otro no. Cuando nos iban a mandar de Estados Unidos el reactivo, no sabemos por qué fue detenido en la aduana. En la aduana de Estados Unidos fue expropiado y en una segunda partida nos llegó, nos llegó el lunes pasado. Hoy estamos haciendo 50 por día, nos va a llegar de Alemania, de la empresa Vico, que también compramos para el otro aparato que tenemos para hacer el estudio de PCR. Los reactivos, lo que necesitan son los reactivos. ¿Cómo? Lo que necesitan son los reactivos. Los reactivos, los reactivos que son de otros internacionales, no son acá de Uruguay. Y pensamos que en esta semana ya vamos a empezar a hacer 350 por semana y eso lo vamos a duplicar. Ya se hizo toda una dinámica en que hay gente que vamos a ir a domicilio con toda la preparación que hay que ir a tomar la muestra. Y gente que va a venir al casmo. Entonces hicimos un estacionamiento, hicimos toda la dinámica para cómo entra el paciente, baja, se toma la muestra, se sube al auto y se va. Ya se va. Cosa de no contaminar el sanatorio, porque también esa es la idea, tener el sanatorio totalmente indegne. Rodríguez, no hay una cura para el coronavirus, todos sabemos, pero hay tratamientos paliativos que se están probando en el mundo, algunos muy publicitados, otros no. Por ejemplo, el presidente de Brasil hace mucha publicidad de la cloroquina. ¿El casmo los está implementando, alguno de ellos, con estos pacientes que están graves? Los intensivistas nuestros, que están muy preparados, dirigidos por el Dr. Alberto Daicas, están dando cloroquina y están dando antirretrovirales, con los cuales los pacientes nuestros, la verdad, vienen mejorando. A ver, si mejoran porque ellos mejoran, o si mejoran por los medicamentos hoy, en realidad, vamos a ser claros, no lo sabemos porque está en experimentación, digamos, las cosas. Entonces, estamos viendo también, y hoy vamos a tener una reunión por el tema de ozonoterapia, es decir, no nos llegamos a nada, estamos viendo lo que está pasando en el mundo y estamos tratando de darle a nuestros pacientes lo mejor. Los pacientes que se fueron de alta y volvieron al barco fueron todos con el tratamiento, le dimos todos los medicamentos para que hagan el tratamiento completo. Los 15 días que tienen que hacer, se fueron con todos los medicamentos al barco, le dimos todo. Esto, perdón, Juan, tiene una cantidad de costos, ¿cuánto es la inversión que están teniendo? La inversión que hemos hecho es terrible, hemos invertido ya más de 100 millones de pesos en menos de un mes, lo cual para el CASMU es una inversión fenomenal que no estaba previsto en el FONASA, porque el FONASA lo que prevé es la atención común, no está prevista una epidemia, estamos esperando, digamos, algún fondo que nos da a recuperar porque realmente estamos en una situación que es difícil, lo que no vamos a dejar de gastar en la salud de la población, después veremos. Pero primero está la salud de nuestros usuarios y esa es la tranquilidad que todos los usuarios del CASMU tienen que tener. La inversión la estamos haciendo para dar tranquilidad y seguridad. Más le digo, yo soy el CASMU también como presidente y si me toca o me puede tocar, estoy tranquilo que sé que tengo los mejores médicos, pero además tengo todo preparado para atender a la gente como corresponde. En esa línea de una situación complicada, varios centros de salud mandaron a algunos de sus trabajadores a seguro de paro y querías saber cuál era la situación del CASMU. Nosotros mandamos 400 trabajadores a seguro de paro, todos del área administrativa, siguiendo las instrucciones de salud pública. Primero se mandaron los pacientes de riesgo a seguro de paro y segundo los que tenían un solo trabajo. O habían ingresado ya con años, no la gente que ingresó hace poco, quedaban fuera del CASMU. Pero nosotros a su vez les pagamos la diferencia, es decir, fueron al seguro de paro, están en su casa, se están cuidando, son los que vamos a necesitarse de epidemia para sustituir a los compañeros que se puedan enfermar y están recibiendo en realidad todo el sueldo. Esa es una decisión del CASMU. Esa es una decisión nuestra, nosotros hablamos con las CASMU, le dijimos, nosotros vamos a tener que hacer esto, no tenemos más remedio. Primero, porque hay gente que hay que cuidarla, porque tampoco nos sirve que se enferme, por eso no se sueldo el CASMU también. Si se enferman también nos ven a ocupar el CASMU y necesitamos tener sanatorio lo más libre posible. Entonces los mandamos a la casa, pero le pagamos la diferencia. Nadie está perdiendo dinero de los funcionarios del CASMU, nadie está perdiendo ningún dinero. Y además les aseguramos a todos, cuando esto termina el retorno, seguramente puede haber variaciones, que haya funcionarios que vayan y otros que vengan mientras no se desencadenan la crisis. Cuando se desencadenan la crisis, aquellos funcionarios que no tienen riesgo van a poder volver a sustituir a los que se enferman. Igual el costo de la inversión que hay que hacer para la atención de la epidemia es tan grande que no compensa ni esto, porque de ahí el Estado de alguna manera está asistiendo con ese seguro de paro, ¿no? Ni la merma en otra atención que pueda haber en este caso, ¿no? A temas menos urgentes y emergentes. Nosotros lo estuvimos viendo con el contralor estos días. Solo médicos de emergencia gastamos 10 millones de pesos más de sueldo, ¿está? Porque tuvimos que reforzar toda la 17-27 y también la atención telefónica. Solo en eso. Pero además cuadruplicamos la velocidad de las líneas. Pasamos de 10 megan cada uno a 40. Es decir, contratamos teléfonos celulares más de 60. Las centrales telefónicas las tuvimos que modernizar. Es decir, empezamos con la telemedicina la semana pasada. Se imagina que no es gratis. Es gratis para la gente, pero no es gratis para el casmo. Es decir, ha habido toda una inversión que además, de cualquier manera, mucha cosa es interesante porque viene para quedarse. Claro. A veces la crisis, yo le digo a mis compañeros, esto es un desafío. Mucha cosa de esta va a venir para mejorar después la atención en el futuro. Lo que pasa es que hay que pasar esto. Yo necesito pasar el puente, ¿no? Como empresa, digo. Necesito pasar el puente. Pero pasado el puente, nosotros estamos caminando fuertemente porque estamos... El CAMU se va a modernizar, viene con mucha inversión. Nosotros ya vamos a empezar una obra ahí en Punta Carretas. Ya tenemos para modernizar el sanatorio 1 para el sistema de cuidados. Ustedes habrán sentido que yo estoy preconizando un cambio del modelo de atención a través de lo que llamamos el sistema de cuidados. Vamos a tener un centro de imagenología de los más importantes del Uruguay y de América. Es decir, estamos haciendo... No nos quedamos en la crisis. Si es la crisis, la tenemos que sobrellevar. Pero tenemos que mirar qué pasa el día después. Y con el día después también estamos trabajando fuertemente. Raúl Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por permitirme conversar con sus... Vistas del viviente. Gracias. A las órdenes. Muchas gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos de la...